...quién se va, quién no, ella hizo, en el caso de Susana Jiménez, todo legalmente... Sí, si no, no hubo una infracción de la ley. Exactamente, pero hablando en general, para comunicar la información de lo que es migraciones, nadie tiene impedido salir del país. ¿Y volver? El tema es volver. Ese queda a criterio. Si vos aceptás después el ingreso de ese ciudadano o ciudadana. Ahí decide la Argentina. Ahí decide la Argentina, por supuesto, si no hay vuelo comercial, no podés. Entonces, si tenés un avión privado, la Argentina deberá aceptar ese vuelo, de quien sea, y después entrar en cuarentena si seguimos con este mismo régimen. Claro, pero el doctor hablaba también de un pasaporte que... No, pero eso está nuestro. ¿Eso existe? No, todavía no existe. Si se quiere implementar a nivel mundial, lo quieren hacer los científicos, pero no se pudieron poner de acuerdo todavía porque es muy complejo, ¿no? Tienes que cambiar otro pasaporte en tu billetera, tenés que tener dos pasaportes. Si traés el mapa, aquel mapa, digo yo, de los vuelos comerciales, hoy está saturado como estaba en su momento, no sé si lo viste en estos días, si traés Estados Unidos, siguen habiendo... El mapa en Estados Unidos, el de los avioncitos. ¿Acordás? Sí, no está prohibido. Hoy estaré igual... No sé si Martín lo tiene, pero creo que debe estar. Con 100 mil y pico de muertos. Estoy pensando si eso les hizo variar la cuestión... Yo no sé, lo que pasa es que muchos vuelos, tengo entendido que también eran vuelos de transporte de... Cosas sanitarias. Exactamente. Insumos. Insumos. Mirá, ¿vos lo pedís? A ver. A ver. ¿Cómo te sacamos, youtuber? Mirá. Mirá, está igual. Está igual. O peor. Mirá, Estados Unidos. Y si vamos a Argentina... Mirá que suena más picante en Nueva York. Yo creo que yo. Mirá lo que es Argentina. Mirá Brasil, ¿quién autoriza? Mirá Brasil está volando. Bueno, también la flota aérea es menor, ¿no? Uruguay vuela también ahí. No, pero para tener una idea, fíjate, por Argentina no hay un solo vuelo, muy pocos. Están parados. Pero pueden ser vuelos, ¿no? De transporte, de carga. Sí, vuelos sanitarios. Correo, no sé. Pero vas a Estados Unidos y es un infierno la cantidad de... Pero vuelos de salida al país nunca estuvieron prohibidos. Comerciales no hay. Comerciales. Pero no hay algo con la autorización, como dice Pau, de Cancillería, son vuelos que tienen que... Comerciales, pero vuelos privados. Salida al país nunca estuvieron prohibidos. Porque es problema del país que te recibe, en definitiva. No es problema argentino, necesita ningún papel. Si querés ver Europa, querés ver Europa. ¿Querés ver Europa? Vamos a Europa, vamos a Europa. Directamente vengo. Acá se puede salir del país libremente. El tema es que te dejen entrar, lo decía en el caso de que le estaba consultando, la República Oriental de Uruguay. El país que te recibe es el país que te pone las condiciones para entrar. Acá lo que te hacen es autorizar el vuelo si cumplís con los requisitos que son de vuelo privado. No de condiciones de salud, totalmente. Sí, sí. No cuestiones... Siempre, incluso, por lo que seguimos los temas de seguridad y narcotráfico, los controles son los ingresos. Claro. Son, a ver, al azar, los controles de salida. Cuando te van a revisar, es cuando llegás a España, por ejemplo, o a Estados Unidos. O cuando llegás a la Argentina. Te revisan la salida muy poco. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del que recibe. Y en la Argentina nunca estuvieron, en la pandemia, prohibidos los vuelos de salida. O sea, no hay vuelos comerciales en todo. Está cerrada la frontera. Si tenés plata, pero para entrar, para salir, está abierto. Bueno, pero no hay vuelos... No, digamos, la Argentina lo que prohibió es que hasta septiembre prohíben la venta y compra de vuelos comerciales. Pero por tierra, un ejemplo, que antes había gente que entraba por seis puestas. Por tierra yo creo que se puede. Acuerdo que había seis puentes habilitadas. Eso continúa. O sea, vos estás en Uruguay, sos argentino, te quedaste allá. ¿Podés entrar con un auto y cuarentenarte acá? Libremente, no. O una declaración jurada en frontera. Sí, te tienen que autorizar. A ver, yo tengo 100.000 dólares, no sé cuánto vale, 100.000, 150.000 dólares. Nunca vi esa plata. No, yo te digo, el monto de la...